La bomba sexy del vallenato, Ana del Castillo, se ha catalogado por ser una de las artistas más famosas y queridas por el público. Esta vez un video se ha vuelto viral en las redes sociales cuando un fans se subió a un árbol para poder ver su presentación. La cantante, mientras se encontraba haciendo su show, vio como el hombre bailaba cada una de sus canciones arriba del árbol y le dijo No te vayas a caer, agárrate de la rama, padre. Pero el seguidor siguió disfrutando de la presentación de Ana del Castillo, quien era el personaje principal, siguió disfrutando del concierto y siguió bailando. De repente perdió el equilibrio y cayó desde lo alto. Hasta el momento no se conoce el estado de salud del involucrado. La cantante Ana del Castillo se encuentra descansando.